La información sobre la creación de la unidad antimaras a nivel transnacional salió del seno de las fuerzas de seguridad de Honduras, que aceptó unir esfuerzos con vecinos de Centroamérica como Guatemala y El Salvador y sumarse a la lucha que llevan México y Estados Unidos para combatir a las pandillas. Información que fue confirmada por el propio presidente Juan Orlando Hernández quien se reservó detalles de la iniciativa de cooperación internacional que incluye operativos conjuntos e intercambios de información. Ustedes mismos han sacado reportajes, miembros del crimen organizado de maras y pandillas en Nueva York dan una orden y se ejecuta en Honduras, o se ejecuta en El Salvador o Guatemala o también información que sale de maras y pandillas de aquí llega a Estados Unidos donde necesitamos esa fluidez de comunicación en tiempo real. No podemos pasar por las cancillerías con esto. Para ser realmente efectivos ocupamos esa comunicación en tiempo real. Y lo otro es uniformar los procedimientos de cómo vamos a enfrentar este fenómeno. Uniformarlos a nivel de las mismas agencias que son parte en el caso de Honduras pero también poder potenciar lo que ya tenemos con el Triángulo Norte que es una fuerza trinacional que ahora a mi criterio no solamente debe estar en las fronteras deberíamos de considerar la orden de captura centroamericana que un tribunal pueda dar la orden en El Salvador y se ejecuta por las autoridades aquí en Honduras. Por otra parte también se conoció que el Ejército de Nicaragua y las Fuerzas Armadas de Honduras suscribieron un acuerdo de cooperación para fortalecer los lazos de colaboración entre ambos componentes militares y continuar con operativos conjuntos en la frontera común. El acuerdo también contempla atención médica y científica y colaboración ante eventuales desastres naturales o emergencias sanitarias.